Las 191 personas que trabajan en las bibliotecas de las instituciones educativas oficiales de Medellín empezaron una formación digital y un taller sobre la promoción de la lectura, escritura y oralidad. Tendiente a mejorar los procesos de escritura, lectura y oralidad en nuestras comunidades de aprendizaje. Es particularmente importante acercar a nuestras niñas, niños y jóvenes al conocimiento y qué mejor manera que acercarlos desde las bibliotecas, esos recintos en donde el conocimiento y la información se hacen propios para cada uno de ellos. Actualmente, 199 sedes educativas oficiales del distrito cuentan con una biblioteca para sus estudiantes, maestros y comunidad en general. Supremamente valioso porque los está contextualizando, primero en el manejo de todo lo que es la parte de promoción de la animación a la lectura a través de unos formatos análogos, lo que es la colección como tal física de una biblioteca. Y segundo, en el manejo de todas estas herramientas virtuales, en este caso por ejemplo Biblioteca EPM y toda esta herramienta digital que ellos tienen, esta página y una cantidad de aplicaciones que nos sirven como apoyo en recursos literarios para desarrollar actividades con los chicos. Los profesionales encargados de las bibliotecas escolares son citados por Núcleo Educativo a través del Centro de Innovación del Maestro MOBA para realizar el proceso de aprendizaje que se desarrolla en la Biblioteca EPM, ubicada en el Parque de las Luces.